El manuscrito original de cuatro páginas con la canción de Bob Dylan, Like I Rolling Stone, saldrá a subasta en junio con expectativas de que podría alcanzar un valor de entre 1 y 2 millones de dólares, dijo el jueves la casa de subasta Sotheby's. El tema no solo convirtió al conocido cantante folk en un auténtico rockero, también estableció nuevos estándares con una canción de más de 6 minutos, el doble de lo que duraban las canciones que en esa época dominaban la radio. Se sigue especulando con el estado de salud del cantante Alejandro Fernández, concretamente con una progresiva pérdida de capacidad auditiva. Por ello, el cantante ha comentado claramente que su estado de salud es óptimo, dijo estar muy sano, esto después de haberse realizado un chequeo rutinario anual. El actor George Clooney, de 52 años después de haber salido con una serie de actrices, modelos, una camarera de bar y una ex luchadora profesional, luego de haber profesado una y otra vez que el matrimonio no era para él, le hizo recientemente la propuesta a la abogada de 36 años especializada en leyes internacionales, Amal Alamuddin. El compromiso fue anunciado por el bufete de abogados especializado en derechos humanos donde Amal Alamuddin trabaja.